Esto me beneficia demasiado a mí porque hace que tenga una clase más dinámica, más divertida y más entretenida. Me sirve demasiado porque puedo desarrollar contextos con mis compañeros y me sirve a la implementación e innovación de nuevos aprendizajes. Estamos por recibir un nuevo equipo que va a hacer que nuestras clases sean más dinámicas, va a ayudarnos en la nueva comprensión de los temas y facilitar las clases.